¿Qué tal mi gente de Hochi te informa? Estamos aquí haciendo la entrega al señor Félix de la Rosa, nuestra compueblana dominicana Yulisa Núñez prometió entregarle una cama y aquí le estamos entregando la cama. Espérenme tranquilo, la silla se la vamos a entregar también, estamos esperando que ella nos mande la silla, se la vamos a entregar, diga su nombre, Beba de la Rosa. Nosotros hicimos una publicación mostrando las condiciones que se encontraba aquí el señor y la dominicana Yulisa Núñez quiso colaborar con usted entregando como donativo esta cama. También una silla de ruedas que viene pronto y algo más, y algo más. Espero que sea de su agrado, la cama, ¿verdad? Nosotros estamos para servir, colaborar, porque es el norte de nosotros, servir y colaborar. Y Dios tiene que darle tranquilidad y su buena dicha y vida y salud. Amén. Para que siga haciendo su ofra. Muchísimas gracias.